677.719.000, que representa aproximadamente un incremento del 37,55% en relación al presupuesto de este ejercicio en curso. Así que, bueno, responde, fue un presupuesto por supuesto elaborado por nosotros y que responde a atender las necesidades que planteamos nosotros como estrategias de trabajo a mediano y a largo plazo, ponen de comprende a lo mejor herramientas que tienen que ver con insumos de tecnología que sí por ahí son cuestiones que antes no estaban previstas en los anteriores presupuestos y sí, ahora son previsibles en función, les vuelvo a repetir, de estos objetivos estratégicos que nos proponemos. ¿Cuáles van a ser los desafíos para el 2020 y para el 2021? Y alcanzar o por lo menos estar lo suficientemente avanzados en el proceso de digitalización. Hoy tenemos un proceso de digitalización que tiene cuatro etapas, de las cuales ya hemos superado una, estamos transitando la segunda etapa para llegar finalmente a la firma digital. Cuestión que en un organismo donde se lleva adelante un proceso jurisdiccional, como es nuestro caso, no es tan sencillo, porque nosotros primero tuvimos que hacer un trabajo interno muy fuerte que tenía que ver con la adecuación de los procesos. Una vez que logramos armonizar esto, que estos procesos se acortaran, se adecuaran a la realidad, digamos, y sobre todo respetaran el derecho de defensa del cuentadante o del responsable de rendición, tuvieran en cuenta los plazos adecuadamente, recién pudimos avanzar en la primera etapa de la digitalización. De hecho, uno de los procesos sí, en un mes, un mes y medio, va a estar, creemos, completamente digitalizado, no con la firma digital, que sí es el problema, digamos, la conclusión de un proceso digital es la obtención de la firma digital. Pero bueno, estamos muy bien encaminados en eso. La escuela para municipios, ¿cómo va a ser la relación con los municipios? Muy bien, nosotros este año, en realidad este centro de capacitación que se puso en marcha este año, que es un centro de capacitación para gestores públicos, nosotros lo iniciamos este año con capacitación intramuros y extramuros. Para nosotros también es de fundamental importancia la capacitación permanente de nuestro recurso humano. Nosotros trabajamos con el recurso humano, por ende, es sumamente importante que ese recurso humano esté permanentemente, digamos, dinámico en cuanto a la adquisición de conocimientos, sobre todo en cuanto a los procesos, digamos, porque hay siempre normas que nos imponen modernizar, que nos imponen brindar un servicio de mucho más calidad y sobre todo de mucho más eficiencia. Hemos hecho capacitaciones internas y respecto de afuera, de los cuentadantes y responsables, decidimos este año, como era un año eleccionario, que nos parecía importante llegar a los 76 municipios antes de las elecciones de junio, con una capacitación relacionada con la entrega del patrimonio, por supuesto, en relación a aquellos jefes comunales que dejan su mandato. Por ende, cómo se recibe esa administración, cómo se deja esa administración. Entonces, hicimos un trabajo territorial donde estuvimos en 7 lugares de la provincia de Misiones, donde reunimos a los 76 municipios. El viernes 13 vamos a estar en Santana haciendo una capacitación para los 26 intendentes que resultaron electos, es decir, que son nuevos en la gestión comunal. Este viernes a las 9 de la mañana en Santana vamos a estar dando una capacitación solamente dirigido a estos electos nuevos y a sus equipos técnicos. ¿El cambio de tema ocurrió en un edificio del tribunal? Si bien fue una situación, digamos, traumática, no fue un derrumbe, solamente se desprendió una parte de la mampostería de uno de los edificios. Nosotros tenemos dos en Córdoba, este es donde está la Torre del Libertador, y obedeció, esto ocurrió, habrá ocurrido a las 6.40 de la mañana aproximadamente, inmediatamente, por supuesto, convocamos al propietario de ese piso, la persona que nos alquila, que fueron los ingenieros, un ingeniero que nosotros dispusimos también. Lo primero que hicimos fue atender, había, en ese momento, como era muy temprano, había tres personas en ese lugar, en ese espacio físico. Los llevamos, primero llamamos a Medisur y inmediatamente los trasladamos al hospital. Y bueno, ahora se están haciendo los estudios, por suerte, no tienen ninguna lesión. Sí vamos a, por supuesto, hacer preventivamente los estudios que haya que hacerse. Y bueno, fue, la verdad, despertar, no un despertar, sino llegar al lugar de trabajo y que eso hubiera ocurrido, fue bastante traumático. Pero bueno, está todo en orden, no es más que mampostería, que obedece a una mampostería que cayó de la parte común del edificio. ¿No pasó? No, 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 pasó un susto, por suerte.